Son todos esos momentos erráticos En donde todo se hace nada Muchas veces me quedo pegado en la ventana Como si una respuesta fuese a aparecer Y es solo la tarde que se empieza A esconder A esconder Podría quedarme mirándote por horas Pero las fotos no hablan, no dicen nada Y los gestos no saben mentir Son como muertos buscando calma A veces quisiera quemarme Delante de todos Delante de todos Cuando los días Se vuelven un monstruo gigante Cuando los días Se vuelven la mano que aprieta Música Música Son todos esos momentos erráticos Música 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 Música